Denotar Ser señal o indicio manifiesto de algo o, en especial un sentimiento o un estado de ánimo. Representar, un símbolo o signo, algo, tener un determinado valor. Tener, una palabra o una expresión, un significado básico y propio sin matizaciones subjetivas. Suscríbete y dale a like para más vídeos.